Hola, soy Natalia, estudiante de Trabajo Social y voy a explicar la importancia y la utilidad de la divulgación científica. Es un conjunto de utilidades que tienen como objetivo principal ser accesibles a toda la sociedad y a los conocimientos científicos, superando las barreras que pueden existir entre los resultados de la investigación y el público en general. Se centra en los descubrimientos científicos del momento y en las teorías más o menos bien establecidas o aceptadas socialmente. Es fundamental promover la curiosidad, fomentando una comprensión más profunda de las transformaciones que experimenta la sociedad a través del conocimiento científico. A través de la divulgación, las personas pueden acceder a la información necesaria para formar sus propias opiniones y participar activamente en cuestiones relacionadas con los avances de la ciencia. Impulsa prácticas saludables y respetuosas con el medio ambiente y contribuye a mejorar la calidad de vida y a fomentar la conciencia sobre cuestiones sociales, políticas y culturales. Los medios de divulgación científica son diversos, desde libros, artículos, hasta redes sociales y espectáculos, con el objetivo de hacer llegar el conocimiento científico a una amplia audiencia y fomentar la participación activa en la cultura científica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!